Buenas, vamos a jugar al juego de las frutitas. Vamos rápido, sin más dilación, a conseguir el super récord. No se juntan, malditas frutas. ¡No! No quería eso allí. Vale, deja de rodar. Vale, estamos bien. Es el principio. Esto lo hace hasta un niño de primaria. ¡Bum! ¡El melocotón! ¿A quién no le gusta el melocotón? Pues a mí. Vale, me gusta el orden. Me gusta ese orden que hay ahí. La naranja me gusta. Eso ahí, perfecto. Esto aquí. Las fresitas mejor por aquí. Las cerezas por allá. Y esta naranja es jodida. Bueno, o no. Vale, vale, vale. Lo malo, la fresa esa que se ha quedado incrustada. Va a ser difícil. No cabe. Están muy gordas ya las estas. Las malditas frutas. Mira, voy a ir un poquito rápido. Aquí es un poco complicado. ¿Cómo salta? ¿Cómo salta la piña? Pi, 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 pi. ¿Quién vive debajo del mar? La piña boa esponja. Venga. ¡Júntate! ¡Maldita naranja! Vale. Está claro que la estrategia está funcionando, ¿no? O sea, eso... No cabe duda. ¿Fresa, vete para la derecha? Vale. Me la has liado, fresa, pero bueno. Hay una fresa incrustada que me da pánico, miedo y de todo. La verdad. Mmm... Interesante. Mmm... Interesante. Oh, se me lía. Se me lía. ¿O no? Juntaros frutitas Vale Junto esto Junto esto Vale, vale, vale Jugamos al fútbol Al toque Las fresitas Me odian ¿Esto qué es? ¿Una galleta o no sé qué? ¿Ni qué es? Maldita uva Y no se junta ¡Y no se junta! Vale, vale, vale Joder Esto es increíble ¿Se va a rodar, ¿a que sí? Lo sabía La fresa siempre Es buena para la salud Bueno, mira, esa ha salido disparada Esto ya es Imposible de remontar Oh, no, no Espérate Espérate porque Estamos jugando bonito Vale Me gusta lo que veo Vale ¿Queréis cerecitas? Pues toma por ahí las cerezas La naranja aquí al lado Estaría bien Esto por aquí Esa ceraza para abajo Es clave Empújala Vale Perfecto Ahora se hace una fresa Vale, vale, vale Me gusta lo que veo La verdad No os voy a mentir Vale, aquí la clave ¿Cuál es? Pues no lo sé Pues no lo sé La verdad Ya llegados a este punto Tiras Frutitas Y ya está La uva me va a joder la vida Lo sabía que se iba para allá Maldita uva Vale Hemos conseguido el melón Pero ¿Es suficiente? Para nuestra Victoria No lo sé Pum Hay que empujar a eso Para allá Como sea Vale Lo hemos empujado Perfetto Perfetto Hmm Y ahora aquí Hmm Hmm vale ¿Qué es lo que está pasando? Complicado. Vale. Muero, muero. Estoy muerto. Uff. Wow. No perdimos. 2100. GG. No perdimos.